Hola chicos, bienvenidos a mi canal Aprendiendo con Peques Bueno, ya estoy aquí con la de Gustavos, que me llegó ayer Pero se me fue la pinza por completo y no os la había sacado Vamos a ver Simplemente le quito el precinto porque no tenía tiempo de estar mirando A ver Movie Night, el tema A ver, tiene un concurso Concurso de Gustacubit Ah, son los del almendro Vale, a ver, comparte tu foto De Cubis Caramelo a la sala en Instagram con el hashtag de Gustacubit Podrás participar, vale, en el sorteo Pues como el mes pasado que también traían un sorteo No he visto quién era el ganador, lo tengo que mirar Vale, y aquí vienen los productos Que han llegado este mes Luego miramos los precios A ver Por un cacao negro 70% Un euro de descuento Vale, pues un vale Patatas fritas gourmet Monte Ay, esta marca me encanta Wonderful Eh... Madre mía Son como los almendrucos Pues los tengo que comparar con los caseros Porque en el tarde les tiene caseros Y nos gustan mucho Regañas Abuelo Bread ¿Qué es esto? Saborea la vida sin gluten Con semillas de chía Y aceite de oliva virgen Vale, un snack Lo probaremos Caldo de pescado Bueno, si miréis el Instagram Ya me llegó otro mes La paella salió Estupenda Y no lleva grasa de palma Es aceite de oliva virgen esta Vale Chips a joy También me han venido Muy ricos Muy buen sabor Me sorprendió Porque te haces la idea de las patatas Y no piensas en chips a joy Con unos brownies Pero está muy rico Madre mía Que lío Vale, aquí están los cupids del almendro De caramelo Este es para el sorteo Que ponía aquí por mí ¿Veis? Para el concurso Vamos, sorteo no, concurso Para poner una foto en las redes sociales ¿Verdad? Mira Comparte tu mejor foto En Instagram Con ese hashtag Y seguir al almendro Y a ver que día lo ganan Vale Fruit El snack Fruit El snack saludable Ah, de manzana Alguna vez me han mandado Estos snacks así De frutas Y la verdad es que están muy ricos Pero también hay que decir Que son bastante caros Porque es fruta Seca Y Está muy bueno Es muy natural Pero No son baratos Vale Esto ya os lo he enseñado más veces El de calabaza Estaba tremendo El de calabacín Le tengo en la nevera No le he probado Pero vamos El de calabaza Le probé Quizá Un pelín Demasiada crema De esta de nata Que echan Quizá el sabor Un pelín de nata No lo digo por el sabor El sabor muy bueno Igual si tuviera menos nata Igual también tendría menos calorías No sé Muy bueno El de calabaza Esto os lo he enseñado la semana pasada En redes sociales Pero en botellín Este es el dry apple A ver cuál es este Strawberry Mirad He probado las dos Me encantan O sea Pero Me encantan Pero si tengo que quedarme con uno Me quedo con el strawberry Porque el toque El toque de la sidra No tiene excesivo gas A ver ¿Cómo se llama? Ladrón de manzanas También me ha llegado alguna vez Pero tiene más gas Este tiene menos gas Y a la vez El toque ese a fresas Tremendo Los dos están buenos Pero si tengo que elegir uno Me quedo con este No sabía que había formato Y de cuánto es Este es muy grande Le recibí en botellín Pues ahora mismo no veo el tamaño Pero vamos Que la lata Si la veis es grande ¿No? Vale Vale Más panecillos De la marca esta De la Abuelo Bread Supongo que es todo pan La vida sin gluten La vida sin gluten De la marca esa de Abuelo Vale No Vale Esto ya lo recibí Denor Ah no Pero no eran los Supi estos Sino que era pasta Creo con forma de macarrones Vale Si no me equivoco Estos Denor Son los que dije la otra vez Que me había llevado chasco A ver si enfoca los ingredientes A ver Cebolla Champiñones Grasa Grasa De palma Lo veis ahí Ese es el punto negativo Que le doy Seguramente No le he probado todavía El otro que me ha llegado Seguro que de sabor Está tremendo Pero lo de la grasa De palma Pues No me va Que tenga grasa De palma Vale Sin embargo Ya os dije Que el de pescado Es aceite de oliva virgen Extra O sea Muy bien Ah mire Y se me queda por aquí Esto Que son todos estos sobres Vamos a ver que los tengo al revés Ah vale Lo que os había enseñado al principio Por fin Uy no me enfoca ahora Por fin un cacao negro 70% Los amantos de los altos porcentajes Prueba el sobre Soluble Negro 70% cacao Y descubre el auténtico sabor de cacao Vale Hay uno Negro También negro 70% Vale Son tres sobres De cacao negro Vale Que es este Y si nos gusta Pues tenemos el vale De De un euro De descuento A ver Os lo enseño así bien Bueno Aquí pongo Los pongo juntos Pero ya veis que son tres sobres ¿Verdad? Descuento Caja Oye Pues así A precio No sé Pero a bulto Viene muchos productos ¿Verdad? ¿Os gusta? Ahora os miro los precios Bueno Me he llevado alguna sorpresita Con el precio A ver si los veis Bueno De Goosey De los que os he dicho antes De verdad Está muy muy bueno Son dos euros por lata Cuatro euros Monty Las patatas Un euro El abuelo El abuelo Bert Uno setenta y cinco Los dos paquetes Lo veis ahí ¿Verdad? Cuando paso de un lado al otro No enfoca muy bien Los chips ahoy Los brownies Ya los recibimos otra vez Uno Noventa Y nueve Aquí Para que veáis el tamaño Es bastante majo Viene ¿Cuántas unidades? Seis Vale Este es el que os he dicho Que me ha sorprendido A ver si quiero enfocar Para que veáis el precio Bueno Son almendrucos Evidentemente Almendrucos o almendras Yo a esto toda la vida Le he llamado almendruco Pero bueno Son almendras Veintiún euros Es un paquete de Ah Veintiún euros el kilo Vale Y es de medio kilo O sea Entonces sería la mitad ¿Vale? Si pone veintiún euros Que nos lleve lugar a engaños Son diez euros y medio Bueno Ya está bien Y también No os he dicho desde el principio El precio de la caja La caja Os dejo un enlace abajo Para que sea descuento La primera caja ¿Vale? Habitualmente vale Catorce con noventa y nueve Pero con ese enlace La primera caja Os sale por siete noventa y nueve Y no hay permanencia Vamos Que si la queréis probar Pues como veis Mirad que pedazo caja Por siete noventa y nueve La llevéis enterita Vale Lo del almendro Dos setenta y cinco Las frutas Uno setenta Ah bueno Mira Yo os decía que Normalmente son caras Pues esta marca No es muy cara Tampoco es que sean Unas bolsas muy grandes Pero son majas ¿No? Para ser uno setenta A las dos O ochenta y cinco Céntimos Está muy bien Muy bien Mira No conocía esta marca Tiene buen precio además Y bueno Los sobres Que son tres sobres Son de la marca Valor Y vienen como de regalo Me han dado un vale Que si me gusta Pues para comprar Un euro Entonces a ver En total hemos dicho Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Hemos dicho que total Diez y pico Vamos a contar con diez Nueve y diez Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Esto nada Veinticinco Veintiséis Por los picos del otro No lo contamos Veintisiete Veintiocho Veintinueve Y treinta El euro ese Le dejamos que sobra Para redondear Treinta Treinta Y un euros Vale Pues es mejor De lo que pensaba Treinta Y un euros La caja Todo como veis Son productos Que Vamos Que se van a aprovechar Todos Pan Bebida Almendra Pasta Caldo Fruta Almendras Treinta Treinta Y un euros Si queréis Abajo tenéis el enlace Por siete Noventa y nueve La primera caja Y acordaros De que no tenéis permanencia Muy recomendable ¿Verdad? Besitos Amores El 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 12 El 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 Gracias.